A un barrio que hay tanta gente sin trabajar ni hacer nada Y queriéndoselo llevar para la unidad Sin tener una orden judicial ni nada Eso no es así Eso no es así, aquí transmitiendo en vivo ¿Qué vecina al lado? ¿Qué fue la cual vecina al lado fue? ¿Qué vecina al lado fue? No, pero ¿qué vecina al lado fue, papi? ¿Cuál es el brete? Si aquí todos somos familia, ¿cuál es el brete? Y la cizaña, que nadie ha ido Si en esta acera acabamos de irnos somos familia Muchas cosas, muchos delitos Muchos que se gritan en esta cuadra y nunca aparece un policía ¿Cómo va a aparecer un policía ahora? Aquí de Flycatch ¿Cómo yo me llamo? ¿Tú no sabes cómo yo me llamo? Claro que no Escúchame, si estás mal eres tú Llamo a la policía No, 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 no No, no, no Oye, mira, mamá aquí Ven, pa'quitín, ven mi hermano mi hermano ¡Paquitín! ¡Paquitín! ¡Entra! ¡Paquitín! ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! ¡Mira mamá! ¡Gome, recibe!